Tengo plebes activos que están cuidándome afuera los deportivos Bolsa de helado pa' guardar el efectivo La niña sabe que tiene todo conmigo Botellitas de rosé, prendas cuchillo leve Traigo a 20 cabrones pa' cuidar toda la noche La block fajada se ve, la dompe que reviente La gente cuidando terreno que nadie se mete Botellitas de rosé, prendas cuchillo leve Traigo a 20 cabrones pa' cuidar toda la noche La block fajada se ve, la dompe que reviente La gente cuidando terreno que nadie se mete Los de las capuchas andan bien truchando Que en el radio se escucha Cuerno pesado en lo que tumba las cachuchas Boquitas color fiucha, si se saca se usa Tengo plebes activos que están cuidándome afuera los deportivos Bolsa de helado pa' guardar el efectivo La niña sabe que tiene todo conmigo Botellitas de rosé, prendas cuchillo leve Traigo a 20 cabrones pa' cuidar toda la noche La block fajada se ve, la dompe que reviente La gente cuidando terreno que nadie se mete Los de las capuchas andan bien truchando Lo que en el radio se escucha Cuerno pesado en lo que tumba las cachuchas Boquitas color fiucha, si se saca se usa Y es su compa Kevin Con el Fem viejo Y se fue hasta Culiacán carnal ¡Vaya verla! ¡Vaya verla! En los Corridones En los Corridones, compa Kevin En las Composiciones, compa Jesús Un rol en la bolsita de la cuchita La que acabo de comprar ahí en la esquina Que me pone loco, lo dice la gente Yo siento que nadie es loco Solo por ser diferente Soy marihuana y nunca lo he negado Unas heladas ya saquen el otro Blanc sirve que no se apago el cerro Con mis amigas Con mis amigas